San José de la Flora 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 pero no se puede hablar de Charatenango y su belleza sin tener en cuenta su historia y es ahí precisamente donde radica una hermosura más sublime y a la vez desgarradora, cautiva pasiona y despierta aún más el deseo de conocer soy Wilmer Franco y les invito en este video a conocer un poco más sobre este hermosísimo departamento y al descubrir con su memoria histórica aquellos pasajes de la vida de estos pueblos que es prohibido olvidar Llegamos al bellísimo pueblo de Alcatao luego de su fundación su población ha sido variable debido a los acontecimientos históricos que han experimentado ejemplo de ello fue el temporal que obligó a los alcataenses a mudarse de su antiguo asentamiento en la cima del Cerro Ramón el incendio en la actual población como también la inmigración a otros países en busca de mejores oportunidades y la guerra civil entre los años 80 hasta cerca de la firma de los acuerdos de paz en el 92 esto es Alcatao en la actualidad lleno de contrastes impresionantes de luchas sociales organización y esperanza eran momentos cruciales para el país las reuniones para dar fin al conflicto armado estaban dando resultados y ambas partes negociaban los acuerdos de paz para detener una guerra civil que ya alcanzaba los 70 mil muertos en casi 12 años de guerra los orígenes de la misma estaban claros para Antonio Cardenal guerrillero popularmente conocido como Jesús Rojas cómo resolver el problema de la guerra y cómo llegar a una solución política que le abra el camino a la reconstrucción de este país y a un periodo de reconciliación pero todo esto no es posible si no partimos de las realidades que existen en El Salvador esta guerra ha sido fruto y ha perdurado tanto tiempo porque ha existido gente que desgraciadamente tiene poder y ha sido ayudada y financiada por un poder mayor que es el de los Estados Unidos de la administración norteamericana que se han negado a ver las realidades de este país inicialmente la realidad de la miseria la realidad de la injusticia la realidad de las profundas desigualdades sociales que fueron las causas que dieron origen a esta guerra Fue una madrugada de un 11 de abril de 1991 a nueve meses de la firma de los acuerdos de paz un operativo militar rompió el cerco de seguridad que mantenía la guerrilla en ese sector liberado y fuerzas especiales asestaron un golpe a la izquierda que puso en riesgo los acuerdos los mismos que unos meses atrás le dieron la mano a enseñarle paz y reconciliación traicionaban su palabra y le cegaban la vida junto a 15 personas más entre ellos Jesús Rojas ¡Gracias! 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 Como unas cuatro cuadras antes de donde estaba la emboscada paramos ahí estaban los compañeros de talleres y querían saludar a los compañeros ¿verdad? principalmente compañeros Jesús Rojas y paramos un ratito él saludó y continuamos cuando llegamos a la curva donde ahora está el monumento a los compañeros y compañeras que ahí fueron asesinados fue una bueno lo que yo recuerdo es una explosión súper fuerte que yo pensé que era un mortero porque a veces caía un mortero ¿verdad? pensé que era eso entonces me quedé un poco como ¿qué pasó? de repente vi así rápido y vi hacia el cerco de piedra donde ahora se hace la actividad que habían vestidos de verde olivo con mucha vegetación sobre entonces inmediatamente yo cambié y dije no ese no es mortero pero eso es en segundos usted realmente no reflexiona mucho y empecé a ver compañeros que estaban ya en el suelo pidiendo auxilio la mayoría que verían ¿verdad? yo logré ver eso Jesús Rojas iba en la cabina él solo con Rogelio entonces yo caí yo no caí en la calle creo que por eso los que quedamos vivos caímos un poco hacia la orilla lo que nos permitió salir hacia la quebada entonces yo caí sobre una piedra me logré levantar yo andaba en un pantalón verde y una camisa blanca donde andaba la puerta y logré caer ahí me levanté y cuando vi eso yo corrí pero corrí hacia la quebrada una quebrada que hay ahí entonces en ese momento cuando cuando caí en la quebrada este dije yo esta es una emboscada porque ya era demasiadas balas nos caían muchas granadas no explotaban creemos que de la prisa que también tenían los que se hicieron emboscadas que eran de batallón aplacar no lograban sacar bien para que explotara la granada entonces caían granadas sin explotar mi venganza personal ser el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores mi venganza personal ser entregarte este canto florecido sin temores mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo implacable en el combate siempre ha sido el más firme y generoso en la victoria mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles cuando en vez de encarcelarte te propongas te sacuda la tristeza con los ojos jugando voz aplicador de la tortura ya no puedes levantar ni la mirada mi venganza personal será entregarte estas manos una vez vos maltrataste sin lograr ni abandonar la tortura ¿en algún momento usted vio a Jesús Rojas dentro de la cabina? ¿estaba él herido consciente o había muerto? no en ningún momento porque yo caí al otro lado de la cabina al lado contrario por donde iba el motorista pero lejos nunca lo vi minutos antes de la emboscada él había estado platicando incluso venía chistando desde ahí pero no lo vi ¿qué platicaba él antes? es que nosotros veníamos un poco entre contentos y tristes contentos porque la posibilidad de terminar la guerra pero tristes porque se iba a acabar como esa convivencia colectiva la solidaridad los amigos no sabíamos qué iba a pasar nosotros nos incorporamos a la guerra de bueno personalmente de 11 años 12 los estudios cuarto grado entonces todos los combatientes éramos muy jóvenes entonces no teníamos una profesión y sabíamos que insertarnos a la vida no iba a ser fácil entonces era como sentimientos encontrados y veníamos hablando de eso y él escuchaba y nos decía ¿verdad? porque él era una persona muy coherente realmente creo que todos nosotros nos sentimos mucho porque confiábamos mucho en él y en su capacidad intelectual y de convencimiento entonces veníamos como en eso ¿verdad? en ese momento cuando fue la explosión entonces cuando yo hubo una explosión de una mina ¿verdad? de una eran 12 minas 12 minas pero estaban en la curva ¿2 o 12? 12 12 porque después los compañeros encontraron 12 agujeros donde estaban cada mina aparte de la explosión de esta mina hubo disparos alrededor hacia ustedes hubo disparos y hubo lanzamiento de granadas entonces estaban los soldados bueno el atlacar al otro lado del cerco si usted se recuerda hasta el cerco ahí estaban ellos entonces explotaron las minas de un solo las 12 hallaron los 12 los 12 agujeros y dispararon y tiraron granadas pero muchos compañeros quedaron vivos ¿el vehículo que iba antes de ustedes que iba por la asión civil ¿resultó dañado o no? no el vehículo ya había pasado o sea que la digamos estaban claros a qué vehículo iban a atacar ellos a esa hora de la madrugada ¿era posible reconocer que iban este civil y ya estaba de vía ya ahí ya veníamos como a las 6 y algo ya era de vía pues yo personalmente hasta este día siempre tengo la duda de que fue una emboscada dirigida sabían que en el vehículo 1 iba población civil y que en el 2 venía el compañero Jesús Rojas que aunque los 15 compañeros que perdimos son valiosos pero él tenía una posición en la comandancia general y sabían que era importante ¿verdad? porque la explosión no fue al primer vehículo y pasó minutos antes de nosotros fue al vehículo donde venía no me pregunten quién soy y si me habían conocido los sueños que había querido crecerán aunque no estoy ya no vivo pero voy en lo que andaba soñando y otros que siguen peleando para nacer nueva rosa en el nombre en el nombre de esas cosas todos me darán contra por qué por qué se dio esa situación según sus análisis fíjense que en ese momento era como quién tenía más fuerza y era como dar un golpe muy fuerte en el corazón de la guerrilla porque esta era una zona controladísima ¿verdad? de Tepeyaca Arcatao era una zona controlada por nosotros y fue como impactar en ese momento a pesar que la negociación estaba avanzada ¿pudo haberse roto la negociación? claro claro pudo haberse roto la negociación ¿verdad? porque fue un golpe muy duro nueve meses antes de la firma de los acuerdos de paz realmente ya había un avance bueno prácticamente lo que faltaba era poco ¿verdad? según comentarios posteriores de militares que estuvieron en la emboscada dicen que ellos no sabían que ahí venía incluso hay uno que está que comenta que no sabían que ahí venía nosotros no creemos ¿verdad? porque fue un golpe muy dirigido a una persona muy capaz muy querida por la tropa y sabía que era un golpe que iba a impactar y le soy sincera nos impactó ¿verdad? no solo a nosotros en Chalatenango fue un fue un golpe muy fuerte para toda la fuerza guerrillera del país entonces creemos nosotros que era una forma de debilitar el proceso él era una figura importante en el proceso de negociación debilitar el proceso dando un golpe como el que se dio y realmente sí afectó ¿verdad? afectó mucho no solo para la conducción del proceso sino no la moral porque nosotros sentimos que Jesús fue una persona importante pero ahí murieron muchos compañeros y compañeras que habían estado no me recuerden no me recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que obviara y en el cielo y en el cielo ella clara sabrán como era mi gente me oyó reír poca gente pero mi risa ignorada la llorada en la almorada del día que se presiente no me pregunten la edad tengo los años de todo yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad y mis años de verdad son los tiros que tiran nazco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me mueva tendré la edad verdadera del niño que cuando vive en cada compañero que se me mueva en cada se me mueva en cada se me mueva en cada en cada se me mueva 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 se me mueva en cada en cada se me mueva en cada se me mueva